Esto Pensamos.com con el doctor Francisco Andino en este primero de mayo. Escuchemos sus palabras. Primeramente fueron asesinados en base a una protesta laboral. Eso nos extrañó el día de hoy. Que para el presidente de la Cámara, para José Mena, hablaba de este tema. Y vamos a festejar trabajando. Entonces, esa forma de tratar a la clase trabajadora, a la clase obrera, es la clase de notar que hoy en el EGOR se marcan dos tendencias. La tendencia neoliberal que está atrás del Fondo Monetario Internacional y su parte de intención, que tiene dos ejes. El un eje es la reforma laboral y el otro es la restructuración fiscal. En la restructuración fiscal ya comenzaron. Comenzaron en diciembre, precisamente con el incremento del precio de los combustibles. Y van a continuar, específicamente también, con el incremento del IVA, que ellos piden, el Fondo Monetario Internacional pide que se suba tres puntos más. Y ese va a ser el punto de quiebre para el gobierno de Moreno. ¿De pronto no habrá un divorcio por todas estas peticiones que hace el IPMI? No, yo no creo que haya divorcio. Lo que creo yo es que no hay gobierno. Y es un gobierno que va de tumbo en tumbo, un poco medio patronal, con las cámaras y con la oligarquía, entregándole el Consejo Nacional Electoral. Usted ya vio lo que ha pasado. Y inclusive entregándole prebendas a que usted mire la estructura del gobierno. Y usted tiene por ahí industriales como Campana, vinculados a la señora Novoa. Tiene gente vinculada a las cámaras y tiene gente vinculada al Partido Social Greciano. Y la gente que está vinculada con la lucha social, con la lucha de la transformación, no está. Entonces, y se viene la flexibilización laboral. En la cual nosotros no estamos de acuerdo, no porque eso genere más recursos para la gente trabajar, sino porque hay pérdida de los derechos laborales. Porque si hay un trabajador que gana un básico, usted va a tener tres trabajadores que van a ganar a destajo. Entonces resulta que nadie va a tener cómo pagarle al Seguro Social. Y eso es toda la condición en la cual el Fondo Monetario Internacional ya tiene su carta en tensión para darnos 4.700 millones de dólares. Entonces se viene la huelga nacional. Se viene huelga nacional, se viene un desequilibrio, se viene una crisis perversa económica nuevamente y ya nunca hemos recuperado un solo dólar de la década pasada y robada, donde prácticamente el neoliberalismo chino nos hizo entregar nuestros recursos petroleros ya por los préstamos que se hicieron. ¿La cuestión es turbia entonces para el Ecuador? Para el Ecuador está muy turbio, es muy oscuro y claro. Si tenemos un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares, el PIB, y la deuda de 50.000 es inmanejada. Y quieren verdaderamente para prestarnos 4.700, no para salir de la crisis a largo plazo, sino para salir de este problema de arrastro que no tiene el gobierno como salida. Que no lo ha creado el pueblo, sino que fueron creados por quienes nos gobernaron. Exacto. Es decir, otros disfrutaron del dinero del pueblo, de nuestros recursos, para que el pueblo lo pague. Y ahora otros quieren inclusive llevarse el pedacito de carne en todas las empresas que dicen que no están bien y que la quieren comprar a precio de huevo podrido. El Ecuador no avanza más y todos los ecuatorianos tienen que alzarse precisamente a reflexionar lo que viene en este año. El presidente no está gobernando. Lanza un decreto 729 para dar a sueto y los empresarios y los trabajadores y sus ministros obligaron a trabajar a los trabajadores el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.